En ritmo de porro, Me lleve a muerto, autor Humberto Blanco Geis, un homenaje a la familia Sergi. Me lleve a muerto y el golero me anda rondando. Ya acabó, ya cantó, encima en la casa de Toño, el golero está rondando, ay, seguro alguien se murió. Yo veo gente correr, ay, yo veo gente llorando, y yo pregunto qué pasa, ay, que a Toño lo están velando. Me lleve a muerto y el golero me anda rondando. Ya acabó, ya cantó, seguro alguien se murió. Me lleve a muerto y el golero me anda rondando. Un rega llenazo bajó, un canto a la vida y adiós. Nueve días, nueve noches, de velorio gaita y ron. Tengo una pena en el alma, un dolor en el corazón. Cuatro tiros le metieron, dicen que lo confundieron. Dios mío, ¿cómo permitiste si ese tipo era tan bueno? Me lleve a muerto y el golero me anda rondando. Ella acabó, ya cantó, seguro alguien se murió. Me lleve a muerto y el golero me anda rondando. Un rega llenazo bajó, un canto a la vida y adiós. Me lleve a muerto y el golero me anda rondando. Cuando se muera Víctor y Ocasiani en el cielo sonarán Una gaita celestial, los gaiteros y guacamayal Saludos a los que se fueron, un saludo a los que se van Saludos a los gaiteros que están en el más allá Ella me ha muerto y el golero me anda rondando Ella acabó, ella cantó Seguro a quien se murió Ella me ha muerto y el golero me anda rondando Regalino a tu vagón Un canto a la vida y al Dios Me ha muerto y el golero me anda rondando Y el golero me anda rondando